Con una disponibilidad de recursos de más de 36 millones de pesos para Tarapacá, se dio a conocer la apertura del concurso del Fondo de Iniciativas Locales de la Secretaría General de Gobierno. Concurso destinado a organizaciones sociales de la región, que tiene plazo de cierre el 9 y 16 de mayo para proyectos presentados en papel o vía online. Este es un fondo que principalmente busca ir a apoyar la gestión que desarrollan y realizan los dirigentes sociales de nuestra región y por lo tanto, y sobre todo considerando particularmente este momento de post-terremoto, en que muchas sedes sociales han quedado con daño. Las áreas de postulación son de fortalecimiento de organizaciones sociales, con financiamiento máximo de un millón y medio de pesos, o mejoramiento de infraestructura, con recursos por 800.000 pesos para organizaciones urbanas y de 1.300.000 para organizaciones rurales con alta vulnerabilidad. Estamos de lleno a postular porque varias sedes sociales sufrieron lo del terremoto, así que el lunes voy a tener reunión con ellos, e intarlos a que postulen a este proyecto que está muy bueno. Yo lo encuentro positivo, muy positivo en el ámbito de informar, porque también esta iniciativa se puede para difundir información dentro de los vecinos, dentro de los dirigentes sociales también, y también en reparación de sedes sociales también, hay sedes sociales que fueron dañadas con este sismo. Una situación que afecta las fechas de postulaciones es la oportuna entrega de los certificados de comodato desde la municipalidad respectiva, que se ve agravada por los efectos del terremoto. Hay muchas postulaciones, porque no solamente este es un proyecto, hay cuantos proyectos más que la gente está postulando, hay que tener por intermer la intendencia, por intermer la municipalidad, así que es eso, y eso que uno está pidiendo al señor alcalde de Sonia, que puede, ¿cómo puede ser? Agilizar más rápido eso, ¿me entiende? Como de repente colocar más funcionarios, o trabajar en un horario más, exclusivamente un personal para eso, para puro entregar los comodatos. Dada la situación de emergencia que vive la región, los dirigentes solicitaron la ampliación de fecha de cierre, que será gestionada por el Ceremi, manteniendo los resultados para julio y la entrega de recursos para septiembre.